¿Precisamente ya que se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo? Mira, lo que hizo el Congreso de Nuevo León, con todo respeto, nunca opino sobre temas que no competen a Jalisco, pero lo del Congreso de Nuevo León es una verdadera vergüenza. Es una muestra de lo que son el PRI y el PAN. Yo he sido de los que han levantado la voz para hablar de la necesidad de que este país tuviera un frente opositor, pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado estos partidos, las dirigencias nacionales que tienen que son de vergüenza, porque todo eso es una muestra de la manera como hacen política y más allá del tema de la licencia y de la aspiración de Samuel, que el Congreso haga una chicanada legal así, que haga un ridículo como el que están haciendo, me parece vergonzoso y lo digo más allá de filiaciones políticas, como mexicano no es posible que los partidos políticos quieran someter así a la voluntad del pueblo de Nuevo León. Es verdaderamente grosero y absurdo lo que hicieron. ¿Se prefiere una necesidad? No, yo espero que no. No tengo mucha información. Estaré en el informe de Samuel y les platico qué me dicen por allá. ¿Se prefiere una decisión en el camino donde el alcalde te diría que el ministro? ¿Qué es lo que está pasando en el periodo? No, 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 no es que haya algo que esté atorando, es que la idea no es resolver una candidatura, sino es hacer un planteamiento que le permita a este proyecto tener competitividad y fortaleza electoral y al mismo tiempo generar equilibrios y garantizar la continuidad de una visión de gobierno que hemos construido entre todos. Entonces, está discutiendo, digamos, lo que va a ser el siguiente ciclo de este proyecto. No es nada más definir una candidatura. Aquí no estamos peleándonos por huesos y chambas, estamos tratando de mantener el rumbo que tiene Jalisco y por eso se tienen que platicar muchas cosas. Estamos en ese proceso y vamos bien. ¿Pero podrían bajar al frente? ¿El Congreso fue un berrinche por no entrar al frente? ¿El trato que se le da a Samuel en licencia? No sé, pero... ¿Por los partidos? Pero a mí me da la impresión de que es un acto que muestra el rostro de los dirigentes nacionales de estos partidos. Es decir, puedes tener diferencias, puedes ser incluso adversario político, pero no puedes hacer ese ridículo, sacar al presidente del Poder Judicial, nombrarlo gobernador interino. Es... Lo digo desde otro estado, pero preocupado con Miguel... Claro, o sea, lo que vimos ayer es una muestra de por qué o una explicación de por qué en este país mientras estén esos dirigentes nunca va a haber un frente opositor porque dan pena ajena. Dan pena ajena. Marquito y compañía y Alito, sí. dan pena ajena. Son una calamidad.